Después de tres largos años, llega la festividad religiosa, en honor a la patrona del pueblo de Carhuacayán, Virgen Sansa Bárbara. Domingo 11 de diciembre, en el Centro Social Cochas, a una cuadra del óvalo de Santa Anita, Chinega. La banda orquesta, Bush de Yauyos. Orquesta Selecta Juventud de América, la tunandera de moda, Katsiumi Torres, Franco Grado, Nelly Torres Trujillo, Bella Golondrina del Perú, y la presentación de danzas y bailes costumbristas. Domingo 11 de diciembre, en el Centro Social Cochas. Invitan los mayordomos, Gina Laureano Fraga y Rogelio Sánchez Ulloa. Desde las diez de la mañana, ¡te esperamos!